Bueno mi gente, lo que yo he bobo por las cuatro esquinas, ya ustedes vieron el título y la miniatura. El joven implicado en el caso de Paula, que las autoridades tras seguir las pistas de las investigaciones que dieron como resultado a este joven como culpable, se declara inocente totalmente, diciendo que es una equivocación, contradiciendo las investigaciones que han hecho las autoridades correspondientes. Antes de continuar con las informaciones, yo quiero que usted en los comentarios me diga si usted cree que este joven es inocente, tal como lo dice él y lo dice a sus familiares, que él no tiene nada que ver en ese caso. Denle a me gusta el video para que YouTube lo recomiende a más personas, activen la campana de notificaciones y suscríbanse a este canal, el Meneo TV. Ahora sí, continuemos con la palabra de los familiares y quédense atentos, que luego de esto le voy a poner un video que va a marcar un antes y un después en este caso. El Meneo TV, como siempre, trayéndole la primicia de todo lo que acontece. Vamos a esto. Ay, mi madre. Oye algo, me llamó mucho la atención este video que le voy a presentar a continuación, en donde nadie vio ni supo nada. Y se dice que hay algo más fuerte todavía detrás de todo esto y que lo están ocultando. ¿Será que habrá alguien con más poder todavía, el cual nadie quiere que salga a la luz? ¿Cómo va a ser que la cámara estaba dañada en una super empresa? ¿Cómo va a ser que nadie vio nada? ¿Cree usted y respóndame en los comentarios, cree usted que hay alguien con mucho poder detrás de todo esto, que está manipulando la información para que no salga a la luz algo que le puede afectar? Presta atención a este video.